El proyecto de lectura y escritura surge como un ejercicio interdisciplinar entre dos facultades, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas con su carrera de Contaduría y la Facultad de Comunicación y Lenguaje con el área de Lengua Materna del Departamento de Lenguas. El proyecto se ha planteado como objetivo mejorar los procesos de comunicación, especialmente en lo relacionado con la escritura académica al servicio de la investigación y propendiendo además por la cualificación del ejercicio profesional de los estudiantes. Revisando los resultados de Saber Pro de ese año, nos dimos cuenta que en el tema de lectoescritura los resultados de nuestros estudiantes no fueron los mejores. Conversando entre todos sobre el tema surgió precisamente la idea que era manejar o buscar una alternativa a una estrategia que nos permitiera mejorar los niveles de lectoescritura crítica. En sus inicios, el proyecto ha enfatizado el trabajo conjunto en las asignaturas del área de investigación, en donde los estudiantes reciben orientación tanto de los profesores del área disciplinar como de los docentes del área de lengua, haciendo énfasis de esta forma en la escritura y en los procesos metodológicos que tienen como intención mejorar la producción intelectual de los estudiantes. Hubo algunas decisiones administrativas que en su momento tuvimos que tomar, uno porque la universidad en temas de profesores es muy centralizado, los departamentos administran sus propios profesores y aquí tuvimos que tomar unas decisiones que no son muy comunes en la universidad y es tratar de traer profesores de otro departamento, de otros conocimientos a, digamos, contratarlos y hacerlos parte de todo el proyecto. Inicialmente lo que hicimos fue buscar un acercamiento y generamos unas reuniones, definimos unas asignaturas dentro del currículo de contaduría en donde nosotros considerábamos que el trabajo de manera conjunta iba a ayudarnos a mejorar el nivel de lectoescritura crítica. La escritura y la lectura son importantes para todo. O sea, para la investigación es crucial, porque si uno no puede coger ideas complejas y simplificarlas cuando está desarrollando su investigación y escribiendo los artículos de investigación, pues va a ser muy difícil que tenga éxito un investigador. Durante toda mi carrera estuvo la mentalidad o la creencia que los contadores no pueden escribir o que los contadores solamente se dedican a números y que es completamente, que no se puede relacionar con escribir, leer o cualquier otro aspecto de esto. Hay muchas fuentes que no se aprovechan y de hecho la Universidad de La Javeriana tiene muy buenas bases de datos que uno como estudiante no las sabe utilizar. En mi época pasó el momento de que hacer trabajo de grado fue un tabú. No te vas a graduar nunca si escoges trabajo de grado, te vas a quedar ahí, la facultad nunca aprueba un tema. Este trabajo es muy largo. Efectivamente vemos las carencias de nuestros estudiantes durante toda su formación profesional y también al finalizar su carrera, la gran deficiencia que ellos tienen en el tema de redacción y también en el tema de expresión oral. Puede sonar curioso que muchas escuelas de negocios o muchas facultades de ciencias económicas, iniciativas y contables tengan como centro el tema de la lectura y la escritura. Pero para un profesional de las ciencias económicas es fundamental porque él está inmerso en una serie de información en la cual el primero debe saberla leer, debe saberla entender para poder tomar decisiones. En la mayoría de los casos tiene que presentar reportes, la mayoría de los casos tiene que hacerse entender a través de información. Entonces, casi que a diario, un profesional del mundo de los negocios, como pueden llamarse los estudiantes de estas facultades, tienen que estar en un mundo en el cual él informa. Eso sí las empresas lo dicen y muchos de eso lo llaman como habilidades blandas. La capacidad de comunicarse bien por diferentes medios, escrito, en presentaciones orales, son vitales para las empresas. Y eso sí es algo, una habilidad que los gerentes sí saben que necesitan ver sus empleados. Se ha visto un avance, el número de trabajos de grado que se ha implementado, ¿cierto? La calidad de los mismos trabajos, la mejor, digamos, compatibilidad entre los profesores de lenguas y los profesores del departamento. Por supuesto, hay un avance y hay un avance supremamente importante, porque realmente el resultado de Saber Pro ha ido mejorando. Tenemos un centro de escritura al cual siempre nos orientamos y es claro que es necesario porque muchas veces no traemos bases. Entonces, pienso que, así la asignatura, así la línea sea técnica, pienso que se le puede dar un enfoque también de lectura y escritura. Yo considero que es necesario, durante todo el proceso formativo, como tal, tener ayuda del centro de escritura y de profesores que nos permitan analizar y determinar cuáles son los criterios que vamos a realizar. Respecto al trabajo en conjunto que se hace entre los dos profesores, tanto el de lenguas como el de contaduría, es un trabajo absolutamente en equipo. Es aquí donde realmente es un gana-gana entre el profesor de contaduría y el profesor de lenguas. En la parte escrita, ok, claro, en una empresa que no tenga que pedir es escribirme un artículo científico o sea muy raro, pero le facilita ya, listo. Si soy capaz de escribir un artículo científico, voy a ser capaz de generar un informe estructurado y con un lenguaje apropiado para mi gerente. Para mí, güey, el problema ya no es la ortografía. Para mí el problema más importante es poder interpretar lo que escuchó, para ser muy preciso en lo que yo escribí, de manera que esto sí es un fiel reflejo de lo que alguien vio en el mundo. Eso es más, tal vez esa es la competencia que yo espero que tenga. Es muy importante la parte de comunicación y sobre todo la comunicación escrita. Que sea un profesional integral que pueda llevar a cabo no solamente bien su trabajo desde la parte técnica, sino también que sea capaz de expresar ideas. En el caso del Congreso de Estudiantes de Contaduría Pública, nuestros estudiantes javerianos que ya han pasado por estos dos procesos que los vemos en las asignaturas de investigación, la redacción es muchísimo más exacta y es más entendible. Yo creo que uno debe enseñarle a los estudiantes a escribir bien, a tener habilidades de lectura también importantes para que después puedan comunicar ideas, no solo en su propia disciplina, sino en otras disciplinas. En la nueva, digamos, en la reforma curricular que estamos realizando ahora, queremos que tomen un papel preponderante. Yo esperaría que este proyecto se insertara y tuviera una incidencia directa en el nuevo currículo. Yo considero que este proyecto es tan robusto y tan importante que debería ir inmerso como parte transversal de la formación durante toda la carrera. Yo creo que en esos aspectos para fortalecer las habilidades de comunicación, de acuerdo a lo que nosotros percibimos de los egresados de la javeriana, podría estar el tema de poder producir más documentos escritos en el cual se pueda validar la coherencia de las ideas. Siento que nos queda camino, vamos por muy buen camino, pero también ese tiene que ser el esfuerzo de todos. Y llevar una continuidad durante todo el proceso, que los documentos que uno escriba durante la carrera no se queden en el semestre, no se queden en la nota. Que haya una continuidad, que haya una persona que le revise a un siguiente semestre a ver qué le corrigió, qué le puede aportar y qué puede seguir mejorando. Me parece muy interesante tener un proceso para otros profesores que quieran vincularse, para tanto de contaduría como de lenguas, que haya ya algo de donde empezar, que no se vuelva a empezar de cero. Como una proyección del trabajo que se ha realizado, por una parte, a que se amplíe la cobertura de ese proceso de integración de profesores titulares con profesores de lengua. Y de otro lado, hay que hacer escuela, que no se quede en un círculo muy reducido de tres o cuatro profesores. Si contaduría es un laboratorio interesante, eso podría replicarse a otras áreas. En su momento, lo que era una preocupación por una segunda o una tercera lengua, deriva en una preocupación fundamental por la lengua materna. Qué está pasando y qué acciones directas, profundas, complejas, sistemáticas y permanentes tiene que hacer la universidad en lengua materna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!